Con el número 6 recibimos a la cuarta región de Coquimbo, capital La Serena, comuna de Coquimbo. El aplauso para Coquimbo. Entre mares, ponen la primera chiquita. Pareja número 6. Seja, primera huequita, la pinta de ustedes. Seja, chiquillos. Apoyando a nuestra pareja número 6 de Coquimbo. ¿Dónde está Coquimbo, chiquillos? ¡Vamos a ver, chiquillos! ¡Vamos a ver, chiquillos! ¡Ohhh! ¡Vamos a ver más! ¿En la primera, poquito, pues? ¿En la primera es? ¿En la primera? ¡Gracias! 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 Rejones de Chile Comuna de Colimbo en la Executive Valle y Huete Los Ángeles en la música Segunda Buenita Chiqui Hay cariños y son tierras Que no puedo estar sin fe, pero tanto Que no puedo estar sin fe, pero tanto Que no existe primavera Cuando no puedo estar sin fe, pero tanto Hay cariños y son tierras que no tanto Como olvidar tus ojos en el caudino Como el trado de luna cuando en ti se apetece el mar Como olvidar los ojos que no se apetece el mar Cuando me miras y sigo a mi tu sueño Porque eres el niño y yo te mando Y yo no vuelvo a verte, ven hasta la muerte Ahí estamos para nuestra pareja de Catimbo, por aquí